Los defensores de derechos humanos se quedaron callados ante las masacres, incluso los organismos de la ONU, defensores de derechos humanos, de la OEA. ¿Y sabes cuántas ya aparecieron? 166 de enero. ¿Cuántas ya aparecieron? No. No, pues entonces infórmate y luego pregunta. No podemos convertir a León ni a Guanajuato en un manifestódromo violento, como se ha convertido ahora la Ciudad de México, que en aras aún, en mi concepto, malentendida protección de los derechos humanos, pues deja que te tumben monumentos históricos. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos. Ha habido también en estos medios y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. ¿Qué decía Gramsci sobre la sociedad civil? Y ahora resulta que es un instrumento de los conservadores. Me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Mayo. Cero noticias para el norte y cuando te vea a ti no te voy a decir nada. Así que ponte unos tapones en las orejas. Yo no tengo confrontación con los medios. Son los medios, y no todos, los que atacan al gobierno. La revista Proceso, por ejemplo, no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche. ¿No es papel de los medios portarse bien, presidente, con alguien? No. Miren el Reforma, que es un pasquín inmundo de los de mero arriba. Le digo que cuando el gobernador ya habló, ya ningún otro puede hablar, ¿sale? Aprende eso, por favor. Siempre los he respetado a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios. El presidente, digamos, tiene un problema, Carmen. Hay que taparle la boca también a los, ¿cómo se llama?, a los reporteros. Tiran el golpe para ver la reacción, para ver si, a ver, vente para acá, mira, este, ¿cómo nos arreglamos? Ahora no se persigue a nadie, no se censura a nadie. Presidenta, con todo el respeto, están matando a periodistas. Eso es otro tipo de cuestión, sí, pero no es una decisión del Estado. No, por supuesto, nadie ha dicho eso. O sea, yo estoy hablando de la cuestión del Estado. Aquí, por decisión de los presidentes, se cancelan programas o se cancelaban programas. Y digo algunos, nunca generalizo, algunos medios que siguen haciendo apología de la violencia, que le siguen haciendo el trabajo a los delincuentes. En el AMPA del periodismo se usa mucho que la calumnia cuando no mancha tizna. La viralización y difusión con que las notas falsas se mueven a través de las cuentas de redes sociales, de estos medios de comunicación y los mal llamados líderes de opinión, salvo sus honrosas excepciones, cometen abusos emitiendo amenazas, injurias, calumnias e incluso incitaciones a la violencia, que pueden estar dirigidas hacia el presidente de la República, funcionarios del gobierno de México, instituciones y hasta usuarios que interactúan con alguna publicación. Yo creo que nunca había habido tanto amarillismo en los medios como ahora. Hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos. Y lo más interesante, ni lo demandaron los pseudoecologistas.